A continuación, el ingeniero Walter Polanos Quezada, miembro del Consejo Nacional de Acreditación, dirigirá un mensaje para todos nosotros en nombre del SINAES. Muy buenas tardes, señor Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional. Señora Patricia Calmo, representante de los directores de las carreras acreditadas. Señor Roilán Adrián Álvarez, representante estudiantil. Un saludo muy especial a la señora Marta, miembro del Consejo Nacional de Acreditación. A la señora Catalina Pereira, vicelectora de docencia. A los miembros del Consejo Universitario. A las demás autoridades de la Universidad Técnica Nacional. Al personal académico. Al personal administrativo. A los empleadores. A los graduados. Y a todos los estudiantes. Y de manera muy, muy especial. A los de las carreras acreditadas. En abril, hace poco más de tres años, visité a la Universidad Técnica Nacional por primera vez. Venía con la misión de verificar las condiciones para que esta universidad fuera admitida como miembro del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. Hoy, esta universidad nos muestra que no nos equivocamos en admitirla como tal. Aquí la respuesta para don Marcelo si creíamos o no. Nosotros creímos en ese momento, después de ocho años de trabajo, que sí estaban en forma para iniciar con la acreditación de las carreras. Y para sorpresa de muchos, como decía don Marcelo, esta universidad hace algo sin precedentes. Acredita por primera vez tres carreras simultáneamente. De verdad, esta es la primera vez que sucede en el SINAS. Además de que se entregan 11 certificaciones y que de alguna manera esas 11 acreditaciones envuelve 14 títulos. O sea, ustedes van a poder entregar cada periodo lectivo que gradúan mis estudiantes a 14 grupos con un título que tiene un sello de SINAS. Pero además, un detalle importantísimo que nos hacía ver don Marcelo también, y es que no es solo en la sede central, lo hacen también en la sede de Atenas, en la sede de Guanacaste, en la sede de San Carlos, en la sede central y la sede de Pacífico. Es muy interesante, sí, la sede central y sus otras cuatro sedes regionales. Esto a mí personalmente me pega mucho, les voy a decir por qué voy a quitarle un momentito esa parte. Cuando yo ericé en los estudios en el año 69, que por lo que estaba viendo no hay nadie que hubiera nacido en ese entonces, siendo de Grecia, estudiaba en el Liceo León Cortés Castro, y en ese entonces solo existía una universidad en Costa Rica, la Universidad de Costa Rica. De manera que nos tocaba a todos ir a San José, de cualquier parte del país prácticamente. Luego, bueno, me graduó ahí, y me toca ir a trabajar a Cartago, donde nos dieron una finca, que incluía una chanchera, y nos dijeron, tienen que hacer el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y ahí empezamos. Yo creo que nadie de ustedes vivía de veras en esa discusión que hubo entre la Juega y Cartago. Sobre todo un grupo de señoras que se hicieron cargo de discutir y pelear, y pedirle a este país que el Instituto Tecnológico se hiciera en Cartago. Ellos ganaron, ¿verdad? Ellos ganaron. Así es que a mí me tocó ir hasta Cartago a trabajar. Hicimos muchas cosas de las cuales nos sentimos orgullosos, ¿verdad? Yo trabajé tres años, trece años ahí. Treinta años, perdón. En esa institución hicimos mucho, excepto a Cartago campeón. De manera que yo de veras me siento muy contento de estar acá, porque soy a la polienza, liguista, y que en este momento se esté dando eso que dice don Marcelo, esa equidad, que todos en las diferentes regiones de ese país tengan oportunidades similares, que reciban una calidad en su formación muy parecida a la que se dan en las sedes centrales. Y eso, desde luego, es una meta que nosotros en el SINAES tenemos. Yo quisiera además felicitar a esta universidad por ese compromiso tan serio que se propuso y es acreditar al 100% de las carreras, y en todas y cada una de las sedes. Eso no es fácil, pero qué bueno que se comprometen a eso. Desde el SINAES nos complace que la Universidad Técnica Nacional haya asumido el compromiso, la dedicación y el logro de acreditar con la norma nacional de calidad que es el SINAES. El SINAES, como agencia creada por ley, ve con alegría en su vigésimo aniversario cómo se han cumplido sus objetivos y sin duda comprende y trabaja en los desafíos que como agencia se nos presenta para el siglo XXI. Desafíos que en general se presentan en el mundo y muy especialmente en el mundo educativo. Nuestros objetivos sin duda requieren del trabajo de ustedes como universidad para que sean los estudiantes, los empleadores y la sociedad costarricense los principales beneficiados. La UTN ha dado un gran paso para las comunidades donde está ubicado y por consiguiente para el país. Quiero repasar muy brevemente algunos proyectos en el plan estratégico del SINAES en este quinquenio 18-22. Tenemos proyectos clave para el desarrollo de la calidad y en los que ya ustedes como universidad van siendo parte del logro. Uno es el incremento de carreras y programas acreditados en sedes ubicadas fuera de la gran área metropolitana. Ustedes ya como vimos hoy lo hacen. A partir de las acreditaciones de las carreras en la sede de San Carlos, Pacífico, Atenas y Guanacaste. Otro proyecto se refiere a la gestión del proceso de acreditación 100% automatizado al finalizar este quinquenio. Yo sé que esto a todos les va a dar muchísimo costo, ¿verdad? Y también nos comprometemos, tenemos ese proyecto de reducir a 8 meses el plazo máximo del trámite de acreditación. Ya hemos reducido los tiempos en cada proceso desde el inicio hasta la decisión final. Tenemos casos que no han pasado los 6 meses y ya tienen respuesta final. Otro proyecto se refiere al programa de asesoría, apoyo y transferencia de conocimientos y experiencias exitosas. Asesoría y apoyo para el aseguramiento de la calidad. Ya se les ha pedido a las universidades que las unidades de calidad participen de una investigación que además incluye un taller en el mes de diciembre. Otro proyectito consiste en la implementación de un programa de actividades específicas de capacitación y recursos didácticos para la enseñanza y aprendizaje activo. La evaluación en diferentes áreas de conocimiento, ciencia, tecnología, matemática, ingeniería, ciencias sociales, entre otras. Es muy importante para nosotros que la UTN sea ya parte del proceso que tenemos con las PAO, donde no solo los profesores, sino los líderes se conocen y se comprometen con las tendencias actuales de metodologías educativas. Este proceso con las PAO ha permitido integrar a académicos y líderes de las universidades afiliadas. Nos complace además que la UTN participe en un programa que recién estamos creando sobre las didácticas de la matemática. Esperamos que en las próximas entregas y certificaciones se les pueda comentar un poco más de otros proyectos porque ahí no se me echan de aquí. Es la tristeza de que uno le toque de último y después de tarde. Una ceremonia es sin duda un momento para reconocer y celebrar. No obstante, no quisiera dejar de aprovechar este momento con todos ustedes para reflexionar sobre la confianza en las instituciones y sus misiones. Iniciar y culminar el proceso de acreditación hasta obtener la distinción mencionada es un mensaje de confianza para la comunidad pues es una apuesta por la credibilidad y el fortalecimiento de la institución perdón, de la institucionalidad del país. La confianza es un tema que se construye. Instituciones como las universidades y como SINAES tenemos la responsabilidad de que la comunidad entienda qué hacemos y por qué lo hacemos. En el mundo actual, los procesos de calidad certificada son irreversibles y hacen la diferencia. Así como el conocimiento ha desplazado en importancia al capital como factor de producción, la calidad se está volviendo un factor preponderante en la comercialización de bienes y servicios. Se certifican los procesos, los productos, las organizaciones, la gestión, las competencias laborales, los profesionales, etc. Hacerse a un lado es morirse inexorablemente. La globalización trae consigo la competitividad y esta exige precisamente los sistemas de calidad que van avanzando y creando referentes a nivel regional, nacional y mundial. Sin olvidar un factor que ustedes tienen muy claro, el valor de las personas y construir con y para ellas. Calidad y acreditación de las carreras hoy. El tema de la calidad de la educación superior universitaria constituye el objetivo central en torno al cual deberán ajustarse otras exigencias que hagan de la universidad una institución significativa para la vida nacional, para la democracia, para el desarrollo y para la convivencia ciudadana. Sin duda, el fortalecimiento de la capacidad institucional para la mejora de la calidad es un objeto de las universidades que se articulan con el trabajo sistemático que hace el SINAES. Todas las fases que llevan a la acreditación les permiten perfeccionar y sistematizar sus procesos y planes de mejora. La Universidad Técnica Nacional así lo ha entendido y por ello se ha matriculado en esta corriente promoviendo la acreditación en todas y cada una de sus carreras. Ahora que han demostrado su calidad, la sociedad puede tener fe de que sus egresados se desarrollarán en la vida laboral con excelencia, liderazgo y capacidad. La acreditación viene a certificar todo el trabajo realizado y el cumplimiento de sus ideales. Sin duda, van por un buen camino. Sus esfuerzos se han visto coronados. Felicitaciones y muchas gracias. Muchísimas gracias a don Walter Bolaños por su mensaje. Concluimos de esta forma este acto solemne. El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior Sinaes reitera su máxima felicitación a las carreras de diplomado en Tecnologías Informáticas y Bachillerato en Ingeniería del Software, Bachillerato en Ingeniería en Tecnologías de Información, Diplomado y Bachillerato en Contabilidad y Finanzas y Licenciatura en Contadoría Pública. Felicitamos también, muy especialmente, a la Universidad Técnica Nacional por ese sólido compromiso con la calidad. Les invitamos a compartir un brindis muy merecido en honor de todos ustedes. Que tengan muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!